¿Qué tal familia? Espero que este día sea maravilloso para ti. Hoy vamos a continuar con esta linda sección que es cómo es vivir con ciertas razas. Hoy vamos a estar con Wilmar y su increíble Doberman. Por si quizás te ha presentado alguna duda sobre cómo sería tener esta gran raza de mascota, quédate hasta el final que de la mano de alguien que convive con una, te va a contar todo lo que necesitas saber para que tomes esta linda decisión. Y obviamente que lo hagas con nosotros, Más Coriente. ¡Bienvenidos! Bueno familia, como se los dije al principio, aquí estoy con Wilmar. ¿Qué más Wilmar? ¿Qué más Santiago, hermano? Bien o no. De maravilla, gracias a Dios. Y nos encontramos con, ¿cómo se llama ella? Con este hermoso ejemplar, una Doberman se llama Cataleya. Cataleya, es de un excelente porte. Es hermosa. Es de las mejores que tenemos por acá en el Oriente Antioqueño. Es la europea pura. Y esta me la vendieron ustedes a mí hace ya un tiempito, gracias a Dios. Excelente. Es que en realidad todas las mascotas de aquí de Más Coriente tienen una excelente calidad. Por eso mismo te damos contrato de compra-venta en el cual garantizamos todo esto. Wil, vamos a responderle aquí con la ayuda tuya a las personas que deseen adquirir una mascotica. En este caso, un Doberman. De pronto, ¿tú en qué espacio vives? Como para saber algunas recomendaciones que les podamos empezar a dar a nuestra audiencia. Bueno Santiago, la primera recomendación que yo les tengo para la persona que quiere tener un animal de esto es que tienen que tener en cuenta el espacio. Yo gracias a Dios cuento que vivo en una finquita, tengo el espacio, dentro de la finquita hay una quebradita, entonces ellos se meten a la quebrada, corren y desde por la mañana, desde que les abre la puerta, tienen su espacio verde para poder quemar toda esa energía. Por eso están tranquila, por eso se queda en el espacio. Es muy, demasiado huyosa. Por lo mismo, porque tiene su dosis diaria de ejercicio. Se lo hacen ellas solas. Es que es fundamental que todas las razas se recreen y mucho más si es una raza como esta, porque imagínate este Doberman en un apartamento de 25, 30 metros cuadrados. Yo digo que tendría que tener un dueño muy responsable, porque si es posible también tener un perro de este, un apartamento, pero hay que contar que nos va a gustar trotar, montar en bicicleta para poderlo sacar, porque es que en un apartamento, un aperrito de estos va a ser un problema. Porque va a querer botar toda la energía y no va a tener dónde. No va a tener dónde, entonces ahí es cuando empiezan los daños por esta raza, pero si lo sacan en la mañana, en la tarde, en la noche, le dan su espacio, ellos van a estar así, siempre, en esta misma tónica, tranquilos. Porque es una raza muy inteligente, según tenemos entendido. Es creo que la tercera más inteligente del mundo. Por eso es que es una de las razas más apetecidas para guardia y vigía. No sé desde qué lado nos estás viendo del mundo, pero aquí en Colombia estos muchachos son los mejores heladores para las fincas que hay. Este y también el Rottweiler, que también es un perro gigante, que lo vamos a tener en un video futuro. Willy, otra pregunta, dentro de la alimentación, porque veo que está muy bien alimentada, no se le ve absolutamente nada, nada de huesos, porque esta raza en particular tiende a ser una raza que es delgada, de una contextura delgada y muy alta. Ella en particular se ve que la alimentas muy bien. De pronto, ¿qué receta o qué dieta le tenés para que esté así de linda esta muchacha? Yo acá, en lo que sacan los clips de YouTube de Más Corrientes, pillé algo muy bueno, que era que hacían como que el pollito con la zanahoria, y la zanahoria definitivamente le colabora mucho a estos perros, con el color del tono y que no se le caiga tanto. Y le encantó, le encantó la zanahoria. Entonces se la complemento con el cuido, le doy tres veces al día, pues lo que hace que estoy más apegado a ustedes, si se me está haciendo un poquito la mano, la verdad. Con la alimentación. Con la alimentación, se me está yendo un poquito la mano. Ahora ya con la supervisión de ustedes, ya estamos dándole una dieta más poquita para la buena salud de ella. Claro, y si tú deseas conocer un poquito más de estos snacks que acabo de pronunciar aquí, mi compañero, vas a seguir este videíto que te dejo aquí arriba, y vas a encontrar una sección que mi novia Daniela está haciendo con mucho cariño para todos ustedes, que son un montón de recetas. Primero que todo, saludable. Y segundo, muy fáciles de hacer en todos los hogares que tenemos toda la indumentaria necesaria. Otra consulta, estabas hablando de que también en un espacio de pronto más controlado, digámoslo así, un espacio más cerrado, lo podría hacer con el ejercicio. Tú de pronto tienes alguna rutina de ejercicio con ella, o ya que vives en una finca, es libre y albedrío. Es, como le digo, desde la mañana, porque ellos duermen adentro con nosotros. Vení, vos decís ellos, ellas, ¿ella comparte con quién más? Comparte con... Tengo entendido que está una manada, ¿sí o qué? Toda una manada, son seis. Los seis duermen en una habitación, cada uno tiene su cama, cada uno se acobija. Si Dios quiere, los vamos a seguir conociendo por acá mismo, cada racita a la que tenemos junta. No pelean, son los mejores amigos. Desde que le abrimos en la mañana, ellos hacen el ejercicio que requieran. Ya muchas veces... Con tantos hermanitos, juegan todo el día. Todo el día. Todo el día, me lo imagino. Y ya a veces que salimos, yo tengo un caballito, a veces salgo a montar por ahí cerquita y salen todos detrás de mí también a hacer su rutina. Un caballo, un doberman, el francés y el último, el gato. Y la boli y la gata, que es hermosa. En verdad, aquí mi compañera tiene una familia multiespecie. Si tú quieres hacer parte de una familia multiespecie, no lo dudes más. Sigue este link y deja recibir la mejor asesoría en mascotas de todo el país. May, una última pregunta antes de despedirnos aquí de las personas que están viendo este video. Ella tiene algunas preferencias. Por ejemplo, a mí me fascinan las alitas picantes. Ella de pronto tiene algún premiecito o algo que, mejor dicho, no. Santi, es que yo siempre que le llevo esto, esa perrita que quieres desbaratar. May, como te dije ahora, la receta que vimos con tu novia Daniela, que es de los snacks, le quedó fascinando. Entonces, nosotros muchas veces hacemos bastantico. Y una vez que se puede refrigerar. Sí, lo ponemos a congelar en bolsitas y ya a medida que ellos se vayan, como en la semana, hay dos, tres días que les cogen fastidio al cuido. Entonces, en esos dos, tres días que ellos mismos escogen, cogemos los snacks, se los echamos y vuelven y le cogen el ritmo al cuido. Y ya se los quitamos y así. Porque si los damos siempre, pues imagínate, la engordamos otra vez de nuevo y la idea no es esa. No, la idea es siempre tener los perritos en un peso óptimo, siempre con buen ejercicio. Por eso es muy fundamental tener una dieta adecuada, tanto al estilo de vida de ellos como el de nosotros. Por eso es genial, desde que puedas, recrea y juega con tu mascota siempre que puedas. Ellos quizás no se cansan, pero entonces juega con ellos hasta que tú te canses. Veo que ella tuvo la operación de las orejitas, ¿esta qué le pasó que no logra estar erguida del todo? A ella se le hizo la cirugía, se le hizo, pues, se le corrió con todo, pero como le digo, como tenemos una manada de seis, jugando con los otros seis, cuando tenía la diadema, se le aporrearon la orejita acá, se la fracturaron y no logró pararla. Es que ese proceso es de mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho cuidado, mucha constancia para que la oreja quede muy bien, porque después de que se le hace la cirugía, todo va allá en el dueño. Todo va en el cuidado de nosotros y el dueño para que quede perfectamente. Se le hizo todo, lastimosamente esa orejita se la fracturó otra perrita que tengo y que va así, pero bueno. Pero, familia, no es que ella sufra porque la orejita está así. No, simplemente les recuerdo que las orejitas son un cartílago y es un cartílago de memoria. Ellos recuerdan cierta posición y de esa manera es que se quedan erguidas y tiesas para que logren tener la contextura que tiene, por decir algo ella, en la orejita derecha. Bueno, familia, no siendo más, desde aquí, desde nuestras instalaciones, con uno de mis mejores amigos, Wilmar, y con su espectacular perrita, les decimos hasta luego y recuerda que... Más que mascotas, son familia. Dios los bendiga. Hasta luego. Más queitos. Más que existentiales.